Hola a todos, bueno soy Diego Urugano y a todos uruguayos por el mundo, a los que nos están diciendo Los Ángeles ahora pero también a los que están en cualquier parte del mundo, estamos llevando el vino a 4 millones porque bueno, somos 4 millones que estamos siempre pendientes de nuestro paisito Un gran abrazo y nos vemos por allá, en este caso Los Ángeles, pero después en donde el mundo nos llame Abrazo El mundo tiene brillando, latiendo en cada rincón La luz de 4 millones de corazones en su esplendor Algunos andan en estas tierras y alguno dejó partir